... Muy buenas noches, este es el programa Keyesky... ...estamos en antena todos los jueves... ...hemos tenido un paréntesis, obligado ¿verdad?... ...pero yo espero que no se vuelva a producir... ...y en esta andadura nuestra, Keyesky... ...tenemos un cantador de flamenco... ...vamos a irlo descubriendo, para uno, para otro... ...seguramente que ya les conocen... ...no en vano es uno de los valores... ...más importantes y más fuertes... ...en el mundo de flamenco, Miguel Pobeda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Augusto, cómo estás? Aquí tenemos el disco nuevo... ...este es el quinto, el sexto ya o el séptimo... ...el sexto ya... ...el sexto, bueno si estuviéramos hablando de los toros... ...ya no hay sexto malo, ¿no? Ya no hay sexto malo... ...esta es la era de Miguel Pobeda... Uff, que eso pesa mucho, ¿no?... ...yo creo que es la era de un flamenco que goza de salud... ...¿no?, que hay gente joven con ganas de... ...de hacer cosas interesantes... ...o hacer música o flamenco interesante... ...y bueno, me gusta formar parte de esa era, ¿no?... ...y aportar mi pequeño granito de arena. Tú, vamos, tú gozas de salud porque eres joven... ...pero y el flamenco goza de buena salud... ...¿vives un momento bueno ahora? Sí, yo creo que sí, a nivel de presencia, los medios... ...en cuanto hay un consumo, hay gente que va a los conciertos... ...pues en ese sentido mucho y además tiene cabida en teatros de todo el mundo... ...teatros importantes... ...lo que pasa que sí es verdad que nos van dejando las grandes figuras... ...la Fernanda Utrera, la Paquera, Valderrama, Turronero... ...todas estas glorias del flamenco se están yendo, ¿no?... ...y te quedas como un poco huérfano en ese sentido... ...pero bueno, hay que continuar y que se mantenga esta música... ...lo más viva posible y el tiempo máximo posible también, ¿no?... ...y cómo se consigue, Miguel, que la gente, los críticos, los compañeros... ...compañeros tuyos de profesión, te admiren, te respeten... ...cuando es un chaval joven quizás no debería darse tanto... ...o estamos acostumbrados a que no se dé... ...aquí las puñaladas y las estocadas y tal... ...en cambio, Miguel Pobeda es otra cosa, ¿por qué? Pues no sé, yo creo que ven mi forma de trabajar... ...yo creo que se dan cuenta que soy un tío honesto... ...que por encima de todo soy aficionado, amante de mi música... ...es respetuoso con los grandes maestros, con el género en sí... ...que han visto a lo mejor quizás mi evolución y mi trayectoria... ...y que, no sé, supongo que será por eso, hay de todo también, ¿no?... ...pero bueno, yo agradezco sobre todo a mis compañeros que me den su apoyo... ...a la crítica, a la profesión... ...la verdad es que me siento un privilegiado... ...si me quejara sería para darme un bofetón. ...que el flamenco es universal, lo pones tú de relieve... ...cuando coges y grabas un disco a los poetas catalanes, en Teclas, ¿cómo fue? Bueno, pues eso fue el que me invitaran, por ejemplo, en el TNC... ...en el Teatro Nacional de Cataluña, que me invitaran a musicar a Verdaguer... ...que en un ambiente tan catalanista, ¿no?... ...que me dé la oportunidad de cantar a Verdaguer... ...a un cantador de flamenco de Badalona... ...que incluso me dan la opción de traducirlo al castellano... ...pues pensé, bueno, pues algo está cambiando, ¿no?, en todo esto... ...y dije, pues no, pues yo creo que como catalán... ...tengo el compromiso de hacerlo en mi segunda lengua... ...voy a cantar en catalán, voy a asumir el reto... ...nunca me he escuchado cantando en mi segunda lengua... ...pero voy a probar, porque creo que tengo un poco el deber de hacerlo, ¿no?... ...y cuando llegó el día lo disfruté, cantar a Verdaguer... ...ponerme esas palabras en boca y luego cantar en catalán... ...resulta que no era algo tan extraño, ¿no?, para mí... ...y decidimos hacer una obra completa. Cuando hablas de tu Badalona, Martal... ...Juanol Serralé canta muy bonito a Badalona también. Qué bonito es Badalona... ...en invierno y en verano... ...con sombrero y chaquetilla... ...a la sombra y al solano... ...qué bonito es Badalona... ...y ahora yo no me acuerdo qué más seguía. Esto habría que hacerlo, este tema... ...yo creo que estaría muy bien flamenco hecho por ti, sería... ...porque nada más, esto sería cantar con sentimiento. Hombre, claro, y más a mi pueblo, a mi ciudad... ...el sentimiento está asegurado. Con motivo de la presentación de este disco... ...Tierra de Calma, en el Teatro López de Vega... ...el pasado día 28 de septiembre... ...yo leí la crítica... ...gente que escribieron de ti... ...y es lo más bonito que yo he escuchado... ...o que yo he leído de un cantador de flamenco... ...decía algo así como... ...dice, esa queja susurrada, ese metal de campana harta... ...ese compás de tabanco, esa valentía para afrontar... ...lo nuevo, ese respeto a lo eterno... ...sólo conduce a un lugar, a la cima. Miguel Poveda es una de las cumbres más hartas... ...de la cordillera Honda, lo es... ...porque le da la gana serlo... ...porque se ha propuesto serlo... ...porque su infinito talento... ...tiene detrás la misma cantidad de ilusión... ...de ganas, de sensibilidad... ...que está expuesto en esta tierra de calma... ...dice, ha llegado a su madurez... ...y a partir de ahora... ...hay que tratarlo como una figura del cante hondo... ...del flamenco, grande... ...dice, como lo constituye... ...siempre, él va siempre de menos a más... ...se deja ir por el compás... ...entrando y saliendo... ...por donde sólo entran y salen... ...los que tienen un reloj en el estómago... ...como... ...ay, que eres lo pintan ciego... ...llama que va, va en recuerdo... ...ay, al querer lo pintan ciego... ...llama que va, va en recuerdo... ...ninguna pintura dice... ...que además de ciego sordo... ...al querer lo pintan ciego... ...llama que va, va en recuerdo... ...y qué significa para ti, Tierra de Calma... ...Tierra de Calma significa... ...pues esa calma que me ha dado el sur, ¿no?... ...me gusta mucho... ...como dice un tango argentino... ...siempre he estado mirando al sur, ¿no?... ...desde Badalona, desde mi casa... ...no sé, de... ...a través de... ...de verdad, sinceramente... ...de tu emisora, de tu radio... ...de otras radio, otros compañeros... ...de lo que mi madre ponía en la radio... ...no sé, me gustaba el sur, la música, lo que... ...esa forma de vida... ...luego yo también, date cuenta que en Badalona... ...el 80%, aunque yo nací en Cataluña... ...pero el 80% con el que yo convivía... ...pues eran gente andaluza, gente emigrante... ...era como otro carácter, otra cosa... ...y yo quería conocer el sur... ...con el tiempo... ...a través de mi trabajo, he podido viajar... ...he podido pasar vacaciones... ...también tengo familias que son andaluces... ...eh, y finalmente me fui a vivir allí... ...¿y está, qué está más lejos... ...¿Barcelona de Sevilla o Sevilla de Barcelona? Esa es buena pregunta, ¿eh? ¿Qué ves más lejos, desde aquí Sevilla... ...o cuando estás en Sevilla miras a Barcelona y estás más lejos? Cuando estoy aquí veo Sevilla más lejos... ...pero es por la sensación de tener... ...de las ganas que tengo de llegar a casa... ...no por otra cosa... ...¿no?... ...y Barcelona sé que está ahí... ...siempre que estoy en Sevilla... ...porque, como continuamente hablo con mi madre... ...con mis hermanas... ...con mi familia... ...Barcelona sigue estando ahí... ...pero cuando yo me vengo de Sevilla a Barcelona... ...solamente en Sevilla está mi casa y algunos amigos... ...y entonces me da la sensación de que... ...que quiero volver, que tengo ganas de ir... ...y que está como más lejos, ¿no? Bueno, estamos presentando Tierra de Calma... ...que estás unido ahí también a un guitarrista de los... Sí, hombre, onubense, Juan Carlos Romero... ...Juan Carlos, supongo que ha disfrutado también contigo... ...hombre, pues la verdad es que... ...era la primera vez que él trabajaba conmigo... ...y él no sabía tampoco... ...sabes que en un estudio cuando convives tantas horas... ...ahí puede pasar de todo... ...y había pues ese miedo, ¿no?... ...porque... ...bueno, nosotros nos conocíamos lo suficiente... ...a nivel humano... ...como para convivir... ...dos meses en un estudio... ...y cada uno con su ego, cada uno con su criterio... ...cada uno con su forma... ...y ha ocurrido todo lo contrario a lo que yo pensaba... ...bueno, yo ya intuía que no podía pasar nada, ¿no?... ...pero es una persona excepcional... ...he descubierto un gran amigo... ...aparte de pues eso, un compositor... ...un guitarrista, un intérprete... ...es un gran amigo. Antes hablabas del tango... ...es algo que tienes también en mente... ...que es una asignatura pendiente... ...cantar tango aflamencado, vamos... ...sí, me gusta mucho el tango... ¿El tango argentino? El tango argentino, sí... ...me gusta mucho el tango... ...canto tango como... ...de forma más... ...pues, yo qué sé, como vía de escape, ¿no?... ...lo que pasa que luego llegó Rodolfo Medeiros... ...con su orquesta típica... ...y nos juntamos, hicimos varios conciertos... ...en Sevilla... ...en Madrid, en el Teatro Español... ...y en Barcelona, en el Grec... ...y luego ya tuvimos la oportunidad de hacerlo... ...en el Teatro Colón de Buenos Aires... ...y como que la cosa se ha puesto un poco más seria, ¿no?... ...y como que ya ni te acuerdas aquello... ...¿cómo era aquello de nostalgia?... ...nostalgia, ¿cómo era aquello de nostalgia?... ...a ver si me acuerdo... ...nostalgia... ...de sentir tu risa loca... ...y sentir junto a tu boca como un juego... ...mi respiración... ...angustia... ...de sentirme abandonado... ...y pensar que otro a su lado pronto, pronto... ...le hablará de amor... ...hermano... ...yo no quiero rebajarme... ...ni pedirle, ni llorarle, ni decirle... ...que no puedo más vivir... ...desde mi triste soledad veré caer...